Música Vamos a pedirle al director que compartimos a esta hora de la mañana, ahí está en vivo, la gente que está en vivo a esta hora, que están opinando. Gracias, vamos a ver, bueno, estoy, exacto, estoy justo en el corte que les compartía hace un momento. Del presidente de la república, estaba yo mirando, por eso es que Isar le escucharon su voz. Gracias a la gente que está en sintonía a esta hora de la mañana, aquí está de Pantoja, dice Nilsa, estoy indignada. Nilsa Gómez, hubo un caso de un estudiante de derecho que decía, no me maten, soy estudiante, lo tiraron una camioneta y las gomas en su cabeza, lamentablemente falleció. Y Isabel Ias, Laura Vargas, dice que harán una protesta pacífica hoy a las 7 de la noche en apoyo a David. Y efectivamente sé que un grupo de amigos de él está convocando frente a Ágora Moll para ir a reclamar justicia. Bueno, después se trasladarán frente al destacamento, supongo también, el destacamento Naco, de la policía, que fue el escenario de los hechos, digo yo, no sé. Domingo Castillo, ¿qué tipo de influencia de la señora? Mucha gente se está preguntando quién es la señora, si tiene algún tipo de vínculo especial que hizo que esos policías se alocaran de tal moda. Desde Santiago de los Caballeros, dice que hay que poner legisladores que valgan la pena, porque si no esto va a seguir pagasando. Domingo Castillo, el abuso policial no va a parar. Juan Pablo Toledo, también Carmen, que habla, Raimundo. ¿Dónde están los fiscales? Dice Raimundo Soriano. Bueno, bueno, sí, el Ministerio Público, ayer la Procuraduría General de la República, dijo que, y nos podemos ir al fondo, que hay gente que está saludando nueva, señor director. El Ministerio Público dijo que asume la investigación, de hecho le toca a la Fiscalía del Distrito Nacional. Yolanda Capellán, hola, Yolanda, Miguel Ángeles, desde Pensilvania, muy buenos días. Intervención de la policía, dice él. Este caso de este joven está raro, dice ella, que digan la verdad. Y habla sobre la reforma policial. Todo el mundo vuelve sobre el tema de la reforma policial, evidentemente. Muy relevante. Yo quiero decirles a esta hora de la mañana, y pasando a otro tema, que hace un rato el doctor Guido Gómez Mazara, que es miembro del Partido Revolucionario Moderno, Guido Gómez Mazara anunciaba que se va a postular a la presidencia del país por el PRM, o sea, va a ir a buscar la candidatura presidencial de su partido. Guido ha estado cuestionando al partido en sus, digamos, sus procedimientos internos. Aquí mismo en alguna oportunidad le entrevistamos. Él ha estado viajando por todo el país y ya finalmente hoy ha dicho que va a tratar de buscar la postulación, o sea, tendría que disputar la candidatura probablemente con el mismo presidente de la República, que no ha adelantado que la vaya a buscar. Luis Abinader tiene derecho a presentarse nueva vez, pero ese es un extremo que él no ha dicho. Así que Guido Gómez Mazara ya ha dicho que va a comenzar a trabajar en este sentido, su discurso está muy vinculado a que hay que defender las bases, que las bases deben ser escuchadas, ese tipo de situaciones, que fue de lo que básicamente habló en la rueda de prensa que fue hace un rato, y donde en esencia ese es el anuncio. Había gente que se estaba preguntando si se iba del partido, que no, que se quede en el partido, pero que va a estar buscando la candidatura presidencial. No se había presentado como candidato a dirigir el partido, cosa que él había estado cuestionando, finalmente no se presentó y ahora dice que buscará esa candidatura. Miren, la pasada semana, si ustedes buscan el programa del jueves, y creo que del miércoles, estuvimos hablando de la situación de Haití. Dije aquí que la situación de Haití era muy crítica. Generalmente uno puede observar la situación de Haití, yo particularmente lo hago por su prensa local, con periodistas amigos, periodistas internacionales que están pendientes de Haití, y que uno tiene contacto y te dice, mira, está pasando una situación, porque la costumbre es que si las cosas se ponen en alto riesgo, nosotros tenemos que mirar, y que a veces eso tiene consecuencias sobre ciudadanos nuestros que viajan para el comercio y demás. Y le manifestaba de manera clara, comerciantes, empresarios, camioneros, que hay que tener mucha cautela en Haití, porque ¿qué es lo que está pasando? Las bandas en Haití han proliferado durante más de dos años, tienen el control de determinados lugares, lugares incluso de paso como a la región sur del país, que aquí tuvimos a Daisy Tucson, que iba atravesando ese lugar, donde hubo una tregua y no se podía ni grabar ni nada, o sea, horrible. Los jefes de banda han dado ruedas de prensa a ellos, se presentan, soy aquí, soy de la banda, armado con mejor equipamiento que el que tiene la policía de Haití, y dan su rueda de prensa, y entran los periodistas y se van. ¿Ustedes se imaginan ese desastre? O sea, viene un jefe de una banda a visitar los barrios, a la señora, hola, ¿cómo está usted? Yo a decir y a hacer apología de que está luchando por el país. Pero son bandas que tienen vínculos con el delito, que están de forma irregular, que reciben armas, que nadie sabe cómo las reciben, pero hay armas de mayor capacidad que las que tienen las Fuerzas Armadas Haitianas, que las que tienen la policía haitiana, las autoridades. Entonces, esas bandas están presentes aún antes de que mataran al presidente de Haití. Cuando estaban las bandas en su pleno apogeo, decían que eran bandas cercanas al presidente de Haití, y que algunas de ellas como que lo defendían, o casi que lo custodiaban. Ustedes recordarán que vino un grupo de sicarios traídos desde Colombia, que habían sido parte de organismos o fuerzas especializadas militares de Colombia, y ellos dicen, en sentido básico, que ellos fueron llevados para proteger al presidente, pero terminaron participando en el crimen, y solo hay que leer las crónicas, tanto del periódico El Tiempo, El Espectador, El Caracol, o la revista Semana, todas las crónicas de las entrevistas, incluyendo la carta que mandó uno de ellos, que logró escaparse, que dice que logró escaparse porque era negro, el señor Palacios, que duró mucho tiempo escapado, huido, y fue arrestado en una isla del Caribe, y llevado hasta Estados Unidos. Ahora Estados Unidos ha dicho que lo que ese hombre ve, y lo que está surgiendo ahí, que eso es clasificado, porque eso es seguridad, se consideran de alto perfil de seguridad. O sea, que no vamos a saber realmente qué pasó con el presidente de Haití, porque entre el ministerio en Estados Unidos, y la incapacidad de investigación en Puerto Príncipe, eso se queda más o menos ahí. Entonces lo que ha pasado es que después de la muerte del presidente de Haití, hay un recrudecimiento de todos los problemas en Haití. Menos expectativas, menos certeza, ahora no se sabe las elecciones, cuándo van a ser, cómo van a ser, sectores peleándose entre sí, y las bandas cogiendo más fuerza y más poder. El sistema irregular. Un gobierno que realmente no controla, un gobierno que hay sectores que no necesariamente están en guerra, pero que cuestiona la legitimidad de ese gobierno. Entonces han llegado a dos barrios que están en la parte detrás de donde se encuentra el aeropuerto internacional de Haití. Yo les decía el jueves, yo entré y vi las crónicas del periódico, y la vi hoy también, del periódico Novelix, que por cierto cumple 124 años, y que sería así como algo como la prensa más seria de Haití, y profesional. Y narraba que se había comunicado con personas. Vamos a hacer una pausa, porque tengo una llamada sobre el tema del diplomático, a ver qué nos dice. La fotografía que tenemos en pantalla es la de Carlos Guillén Tatis. Carlos Guillén Tatis es un viejo dirigente del PRD, tuvo alguien de trabajo en el gobierno de Hipólito Mijia, incluso, y ahora, a mí me dijeron que tiene más de 70 años, casi 80 años, es un señor mayor, necesita medicamentos y todo lo demás. Entonces, la información que tengo, bueno, no hay muchos avances, pero sí la prensa haitiana está afirmando que hay una negociación, que hay un diálogo y que hay seguridad de que estaría recibiendo sus medicamentos. Él venía precisamente en la zona que yo les he dicho, en la zona donde está ahora controlada por las pandillas. Es muy importante que los dominicanos y dominicanas sean del servicio diplomático o sean viajeros, que tengan mucha cautela. Miren, esto es la BBC, hablando sobre este secuestro de este diplomático dominicano, que dice que es el primero, pero debo decir que la policía ha llegado a uno de los sectores donde están estas bandas. Hablaban de dos policías heridos y varios de los pandilleros muertos, o sea, una intervención a tiro. Hay gente que no ha podido salir para buscar ayuda médica. Es un entorno de alto riesgo. Entonces, ahora todos esos viajes, todo el que tenga que ir y demás, tiene que verificar muy bien la ruta que debe llevar. Yo conozco incluso gente que tiene que hacer gestiones específicas que la pospone. Estos no son unos días buenos. Lo decíamos el jueves, el miércoles, y lo reiteramos ahora. Ahora entran y leen la actualidad de las crónicas que hacen por teléfono. Los periodistas no pueden entrar a esas localidades. Se hablan con personas, le han dicho, baja vos el número de tiroteos, pero todavía aquí hay confrontación. Así que es muy importante. Abogamos, queremos y oramos porque Guillentatis aparezca y que se ha entregado a sus parientes, como debe ser. Agradezco a la familia la confianza de haberse comunicado desde el momento cero y vamos a seguir pendientes. Mañana es otro día y aquí estamos cuando sean las 11 de la mañana. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.